Yo sé que esto no volverá a pasar, pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad, porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo explicar, eso era dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche de anoche fue, algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar, tú encima de mí, tú encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente e infierno, pero me dejaste el corazón frío de invierno Soñando que contigo es que duermo Esa noche aquí en la borra, tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras, cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Que la luna no supervise, con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Hicimos cosas que yo me nunca hice, tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio, y yo juntos creando un imperio Esos ojitos creen un misterio, pero el final de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado, que me han ilusionado, y ya me ha pasado, que me han abandonado Y ya me ha pasado, que no estaba a mi lado, y ya me ha pasado Porque la noche no te voy Yo yo también tenemos que hablar de lageneration Serena ambilar a la坐 en paral Búzzi mami, búzzi mami Corre la noche a la noche He que voy a hablar de la noche another Con esa hora a la mañana no sé en paral centric a lalax international ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!